Música 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 Mira, Jerez, quiero decir por qué Batman es imposible de ganar Porque es Batman Porque es Batman Batman, Batman, Batman Batman, Batman Batman, Batman No sé, sigo diciendo que lo hiciste un buen juego Tengo el H1 y casi no lo juego Me gustó y todo, pero... No sé Eso me recuerda que me estoy muriendo en esto No sé ni siquiera de qué estoy enfermo, ¿qué significa? S-I-C-K Es un hueso roto No O sea que me estoy desangrando El jugador está aprendiendo... ¿Qué está aprendiendo? Eso no era De que me estoy muriendo De que me estoy muriendo Pero... De sed no es Oye, yo ya no quiero ir al baño Oye, yo ya no quiero ir al baño Porque dice que en los baños del infierno hay, ¿viste? De esos sinodores que levantas la tapa Y no se sostiene sola Y la aguantas con la rodilla Y te me das el pie al final No quiero ir al baño del infierno No quiero ir al baño No sé si de lo que está hablando O... O hay un tipo aquí cerca ¿Por qué diablos? No, porque yo soy más rápido Una apuesta de qué, ok